Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, Monster Pack. En esta ocasión vamos a analizar a Dush Noir, sus ataques, naturaleza y qué podremos hacer para entrenarlo y la habilidad más o menos correcta para este Pokémon. Para ello lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar sus stars, como vemos lo que peor tiene es la vida y la velocidad, con lo cual nos vamos a olvidar directamente de la velocidad, nos vamos a olvidar también de su ataque especial que no nos va a servir para nada y nos vamos a centrar en su ataque y en su vida, ya que la defensa y la defensa especial como veis más o menos buena. Vamos a mirar, como os digo, una naturaleza, una naturaleza ideal para Dush Skull ya que es tipo fantasma, lo suyo sería una Adamant, ¿vale? Que nos suba el ataque y nos baje el ataque especial que no lo queremos para nada. También por ejemplo nos serviría una Brave que nos baja la velocidad que es nula y nos sube el ataque. Y estas son las dos naturalezas más recomendadas para Dush Noir, este Pokémon fantasma bastante roto, bastante potente, su fuerte es el ataque como digo. En cuanto al movimiento vamos a mirarlo, yo me quedaría con Shadow Pum, le pondría Rayo Confuso, también le pondría por ejemplo lo mejor que le podemos poner un Ice Pum, un Thunder Pum. Son movimientos que le podemos poner muy interesantes, ¿vale? Ice Pum y Thunder Pum, aparte de como digo Rayo Confuso y dejarle el Shadow Pum, estos serían los cuatro movimientos interesantes para Dush Noir. Después vamos a ver si hay alguno más interesante de tipo atacante, Focus Pum sería interesante, pero para ello debería atacar primero y no tenemos la velocidad necesaria. Vamos a seguir mirando un Terremoto, Terremoto si estaría bastante bien, ¿de acuerdo? Es tipo físico, Terremoto si sería interesante y vamos a mirar a ver si hay alguno más interesante que pueda aprender. De momento como os digo el Terremoto es lo más interesante que podemos ver. Es lo más interesante que estoy viendo, el Terremoto, ¿vale? Es uno de los movimientos más interesantes. Terremoto sería el movimiento más interesante. En cuanto a la habilidad, pues directamente la que le voy a activar ahora, el Clean Body, es la más interesante de las dos para él. También le podéis activar el Inner Focus, no está nada mal, pero el Clean Body para mí es más interesante. Así que lo dejamos así, el Clean Body es bastante interesante, ya que va a impedir que baje las stars de nuestro Doom Noir, ¿vale? Va a mantener siempre las mismas stars, luego en cuanto a los Values, pues lo vamos a hacer aquí en directo. Nos interesa que esto esté así, nos interesa su defensa, ¿vale? Nos interesa su ataque y sobre todo nos interesa tener más de vida. Vamos a ir haciendo Reset, bien, ya hemos alcanzado ahí el 31, así que lo volvemos. Lo interesante es el ataque, ¿vale? Vamos a seguir gastando Gemas, casi, seguimos gastando Gemas. Como os digo, lo que nos interesa ya es la defensa y el ataque. Gastamos Gemas hasta conseguir las stars que queremos. Para esto es lo más interesante, casi está el 30, así que vamos a seguir utilizando. No las vamos a bloquear todavía. Si tenéis que gastar todas las Gemas, no os preocupéis. Lo interesante es tener a nuestro Pokémon como queramos. Ya ha alcanzado el ataque, con lo cual bloqueamos. Y lo único ya que nos queda es la defensa, ¿vale? Que se acerque a lo máximo posible, si es 31 mejor. Es lo único que nos queda. Seguimos gastando Gemas mientras tengamos. Si no tenemos suficientes Gemas, pues ya gastaremos otro día, Gemas. ¿Vale? Se acerca bastante. No le voy a dar más porque me quedan 375 Gemas. Pero se acerca bastante a lo que yo quería en Dunnoir. Si acaso ese ataque especial, bajarlo bastante. La velocidad de Dunnoir, pues no nos interesa para nada. Y más o menos los Values serían estos. La vida, el PH, el ataque, la defensa. La defensa especial está perfecta. La defensa nos falta un poquitín. Y ese ataque especial que lo perdiera. Y la velocidad. Nos da exactamente igual. Más o menos sería así el ideal. Ya hemos visto la habilidad. Yo prefiero ponerle Clear Body. Inner Focus no es malo del todo. Pero para mí Clear Body es mejor. Y en cuanto a lo que subiríamos de aquí, pues os diría que principalmente ataque y vida al máximo. ¿De acuerdo? Y después subirle, equilibrarle las dos defensas equilibradamente con los puntos restantes que nos sobrarían. Lo más importante sería el HP, la vida y el ataque. El ataque físico, ¿vale? No el especial, el ataque físico. Y la vida sería lo más interesante para subirle a este Dunnoir y tenerlo más o menos en condiciones competitivas. Y en cuanto a los ataques, os vuelvo a decir Rayo Confuso, Puño Trueno, Puño Hielo, Puño Sombra, ¿vale? El Shadow Pun. Y a lo mejor si no queréis Puño Trueno, por ejemplo, o Rayo Confuso, aunque jode bastante un Pokémon que te haga Rayo Confuso. Le podríamos poner Terremoto. Son las mejores opciones que yo barajo para Dunnoir. Y en cuanto a habilidad, yo prefiero Crean Body antes que Inner Focus. La veo bastante más útil que Inner Focus en este Pokémon. Vosotros podéis ir probando y la que os resulte mejor. Bien, pues este es mi análisis de Dunnoir. Ah, y os recuerdo la personalidad. Yo la tengo, la personalidad no, la naturaleza. Yo la tengo neutra. Lo suyo sería, como os digo, una Adaman o una Brave. De acuerdo, que nos suba el ataque y nos quite ataque especial o nos quite velocidad que no nos interesa para nada. Son las naturalezas que recomiendo para este Pokémon. Y os recuerdo la habilidad, el cuerpo transparente, ¿vale? Antes que Inner Focus. Bien, pues esto es todo. Análisis de Dunnoir. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster Monster Pack. ¡Gracias! ¡Gracias!